Solo de pensar que me digas adiós, me duele tanto el corazón De imaginar que un día no estés, quiero mejor desaparecer No me hago a la idea de vivir sin ti, de no ver tus ojos, de no tocar tu piel Sé muy bien que el mundo se me acabaría si de mí te fueras algún día No te vayas nunca, nunca de mi lado Quédate conmigo, conmigo hasta el fin Y cuando la vida se me escape lentamente Quiero ver tu rostro junto a mí No me hago a la idea De vivir sin ti, de no ver tus ojos, de no tocar tu piel Sé muy bien que el mundo se me acabaría si de mí te fueras algún día No te vayas nunca, nunca de mi lado Quédate conmigo, conmigo hasta el fin Y cuando la vida se me escape lentamente Quiero ver tu rostro junto a mí Quédate conmigo, conmigo hasta el fin No te vayas nunca, nunca de mi lado